La huella de la piel. Un podcast de Consalud.es con María Velasco. Una mirada lo dice todo. Podemos transmitir nuestra felicidad o tristeza, nuestro cansancio, nuestra satisfacción. Nos sirve también para mirarnos al espejo y vernos y sentirnos bien con uno mismo. Pero hay muchos factores que hacen una buena mirada. Están las bolsas y las ojeras, están las pestañas, pero también las cejas. Puede que sean las que más sufren de las modas, las tendencias y nuestros atrevimientos. O eso es lo que creemos, pero se lo vamos a preguntar, entre otras cosas, a nuestra invitada de hoy. Hoy en La Huella de la Piel nos acompaña Anabel Gornés, experta en diseñar miradas y experta en microblading. Bienvenida. Muchas gracias María, encantada de estar aquí contigo. En primer lugar, cuando pensamos en diseño de cejas, yo creo que estamos acostumbradas a decir, me voy a hacer las cejas, con las pinzas, con la cera, con el hilo, en los últimos años con el hilo. Bueno, pero yo creo que si hay una frase que tú odias por encima de todo, es el me voy a hacer las cejas, ¿verdad? Sí, sí, un poco sí. La verdad es que sí. Sí, porque bueno, eso como tú lo dices, ¿no? Además las cejas son tan importantes que yo, por eso, bueno, de hecho mi eslogan es no hago cejas, creo, mira. Efectivamente. Cuando dicen, me voy a hacer las cejas, yo digo, bueno, es como quien dice, voy a pintarme la cara. No, vas a maquillarte. Claro. Que es muy diferente, igual pasa lo mismo con las cejas, ¿no? Es voy a hacerme las cejas. Bueno, es que hacerlas, las podemos hacer todos. Claro. Mal hechas, mejor hechas o regular hinchas por ahí. Pero el ir a diseñar tus cejas es otra cosa muy diferente y bueno, tú lo sabes y todas lo sabemos. Las cejas pues nos hacen o nos deshacen. Si tuvieras que elegir una de estas técnicas que hemos hablado a la hora de diseñar miradas, ¿con cuál te quedas? Pues mira, la verdad, yo empecé a diseñar a los 19 años cejas y me tocaron todas las modas y todos los, menos el hilo, es verdad que al hilo nunca entré, pero yo usaba muchísimo la cera. Luego empezaron a decir, es que la cera cuelga el ojo, cuelga el párpado, tampoco es verdad, pero bueno, creo que lo más fácil y lo más benévolo y lo más fácil de utilizar para casi todo el mundo es la pinza. Lo de siempre y dando tirones muy despacitos, muy suavecitos, justo los que tienen que ser, porque si no luego las ves que son amantes de la pinza y están ahí cada dos días diciendo, me sale un pelo, para afuera, me sale otro pelo y eso tampoco es correcto. La depilación excesiva, cero. Porque de ahí luego pueden venir las futuras calvas y el momento que no sabes cuándo parar, que te pones a quitar y en cuanto que ya te has quitado un hilo, igual hace el otro. Sí, un camino de hormiga y dicen, es que aquí me hace, me falta, me sube, me baja. Totalmente. Claro que sí, el folículo se daña y sí hay pérdida de, o sea, sí muere ese folículo con anterioridad, en algún momento va a morir, con el paso de los años, eso está claro. No conocemos a señora de 100 años con las cejas megapobladas, por un en 100.000, pero no vamos a hacer ese adelanto sin ningún tipo de necesidad. Claro, si volvemos otra vez a tu eslogan, a diseñar miradas, ¿en qué te fijas tú o qué hay que tener en cuenta para diseñar una mirada? Pues mira, realmente tenemos todas las medidas universales, eso está claro, la cara siempre nos va a arrojar unas medidas para las cuales tenemos que tener, bueno, pues cierto equilibrio, ¿no? Eso es un hecho. Pero en lo que yo más me fijo al momento de diseñar, sí, independiente, como te decía, tomamos las medidas para que haya un equilibrio entre las cejas, siempre tenemos asimetrías, eso es un hecho. Pero tenemos que tomar en cuenta los movimientos gestuales que tenemos, que no tenemos las mismas dimensiones incluso en un lado que en el otro. Has visto que muchas veces dicen, es que me las depilo, me las miden, me las hacen igual, y hay una que nunca se me ve igual, esta se me ve caída. Bueno, pues muchas veces eso es porque tenemos hundimientos de diferentes maneras y de diferentes dimensiones que va a hacer que nunca se vean idénticas. Por eso también siempre les digo, son hermanas, pero no son gemelas. Claro, entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que nos eleve la mirada, que nos favorezca, que nos dé juventud, y no siempre tienen que ser cejas gruesas. Ojo, que muchas dicen, es que está de moda la ceja gruesa, si no la tengo gruesa me voy a ver mayor, me voy a ver cansada, no tiene nada que ver. Todas tenemos nuestras cejas, la naturaleza no se equivoca, solo que está en nosotros los artistas de la mirada el buscar la mejor versión de esa ceja. Claro, el mirar yo creo que muchas veces también se banaliza un poco, ¿no? Me voy a hacer las cejas, que es lo que decimos. Claro, claro. Y se piensan en, bueno, pues se tiene que depilar o se tiene que tal, ¿no? Pues es un poco por verse. No es que es el verte bien, ¿no? Es ver tu mejor versión. Claro. Yo creo que cambia tu rostro cuando te miras por la mañana y ves que está perfectamente, la ceja incluso peinada, que no hace falta irte más allá. Exactamente. Y no solo del valor, ¿eh? Claro. Dicen, bueno, se hace las cejas y ya, no. O sea, es que yo por eso siempre les digo, yo aparte de ser arquitecta de miradas, soy un poco terapeuta. Bueno, soy bastante terapeuta empírica, llevo 25 años trabajando para y con mujeres, ¿no? Pero es el sacar a la luz lo que realmente tú te sientes. O sea, cuando tú tienes una mirada bonita, te empodera, hace que tú veas realmente por fuera lo que tienes por dentro. O sea, es que actualmente, ahora menos, ¿eh? Pero generalmente se banalizaba mucho el decir, ah, hombre, trae las cejas bien. No, pero es que es parte muy importante de lo que queremos proyectar, sin duda. Incluso la forma que elijas, ¿no? Exactamente. Con más curva, con pico, con no pico. Exactamente. Dentro un poco de estas tendencias que vivimos hace unos años, las tendencias de las cejas hiperfinas, ¿no? Llega un momento en el que al final lo que decíamos, el folículo muere, no te sale más pelo. Ahí es donde has podido tener un poquito el auge del microblading. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el microblading? Porque yo creo que hay mucha gente que piensa que es solo como para rellenar, pero es para mucho más, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, mira, la técnica es la siguiente. Es dibujar pelos de manera manual, no interviene en ninguna máquina, de manera manual con un tebori en el que insertas un blade, una especie de cúter muy pequeñito, único, obviamente, personal para cada una. Y tú vas a ir dibujando pelitos en la capa externa de la piel. No es un tatuaje. La gente dice, es importante. No es un tatuaje, no es un tatuaje, no es un tatuaje interviene en tintas y máquinas. Aquí no es un tatuaje, son pigmentos y es completamente manual con un blade. La durabilidad no es para siempre como un tatuaje, pero sí hay que tener un mantenimiento, claramente, ¿no? Y con esto lo que vamos a lograr es poblar cejas, que a lo mejor tienen ciertas carencias, y también cambiar diseños y elevar miradas y abrir esta, o sea, hacer más amplitud de mirada, ¿no? Entonces, sirve para muchas cosas. Y lo que tú dices, es verdad, hace muchos años tuvimos los noventas, las que todas queríamos ser Rachel Green y nos hacíamos un caminito de hormiga. Total. Entonces, ahora estamos viendo que, bueno, una ceja más orgánica, más natural, nos enmarca muchísimo mejor, nos aporta muchísimo más juventud. Claro. Vamos, es el colágeno de la cara en la ceja. Totalmente. Muy diferente cosa como para volver un poquito, ¿no?, a esa losanía. Pero bueno, te repito, todas tienen y todas tenemos una medida específica, que es la que nos va a favorecer. Tampoco nos podemos obsesionar por tener las cejas mega gruesas, mega pobladas. Entonces, y bueno, quien llegó ya con la ceja muy, muy fina, obviamente tiene que tener cierto tamaño hasta donde se vea natural. Claro, aquí tengo dos preguntas. Por un lado, ¿qué hace diferente tu técnica respecto a otras? Sí. Y por otro lado, ¿ha habido algún momento en el que hayas dicho, mira, ya no puedo hacer más por ti? ¿O qué requisitos tiene que tener? Porque claro, puede llegar a tener persona con la ceja tan finita que no se pasa a lo mejor incluso por dónde guiarte para hacerla personal, ¿no? Entonces, un poquito esas dos situaciones. Vale, bueno, primero, la técnica es microblading. Esa no la inventé yo. Bueno, fuera, estaría en un yate desde los días, pero no ha funcionado de esa manera. La técnica es microblading o microblading. Y esa consiste en lo que te comenté. Vale. Hacer pelitos, dibujar pelos en la capa externa de la piel. ¿Vale? Luego, la diferencia es la manera de utilizar esta técnica, los métodos. Y eso es lo que yo diseñé a raíz de ser maquilladora, pues, hace 25 años ya. Ahora, el método consiste en cómo voy a utilizar esa técnica, que ya existe, repito, y cómo voy a aplicarla al esqueleto que voy a realizar, a las medidas, a la cantidad de pelos que voy a aplicar y voy a poner. O sea, en lograr la naturalidad máxima con la técnica que ya existe. Claro. ¿Vale? Te digo, hay muchos métodos, pero lo que yo buscaba en el mío, personalmente, era eso, ¿no? El que no hubieran ninguna ceja igual a la otra. O sea, incluso luego llegan a mí y dicen, las cejas que vi que subiste ayer a tus redes, las quiero iguales. No hay manera. Claro. Aunque sean hermanas, aunque sean gemelas, todas tenemos, somos tan personales y tan únicos que no se puede clonar. Entonces, lo que yo quería era eso, ¿no? El que cuando se vieran, me dijeran la famosa frase que a mí me hace feliz, y es, así era yo a los 20 años. Y digo, eso es lo que quiero yo. O sea, que se reconozcan en esa mirada. Entonces, eso es lo que diferencia mi método. La técnica, repito, es microlidin, existe y la hacemos muchísimos profesionales. Luego, si hay algunas en las que se pueda hacer más o menos, bueno, hay veces que llegan casos, sí, un poquito más graves que otros, por así decirlo, pero aún en esos, tiene solución. La solución explicándole los límites que tenemos con lo que podemos trabajar. Repito, si tiene una ceja muy, muy finita, yo no me puedo, no podemos hacer una ceja tres veces el grosor de lo que ella tiene de natural, ¿no? Porque ten en cuenta que todo lo que hacemos nosotros, los que hacemos microblading, es dibujar, no tiene volumen. Tu pelo sí tiene volumen. Entonces, para lograr esa naturalidad, tengo que dármelo más cerca de tu pelo. Ya si es una alopecia o algo que completamente tenemos que prescindir de estar cerca de ese volumen natural, pues claro, tenemos que hacer un diseño en el que la clienta o el cliente, porque también hay chicos, pues saben que tienen que asumir que la naturalidad va a tener un límite, ¿no? Claro. Y luego si hablamos, por ejemplo, pues de esas alopecias, ¿hay casos en los que esté contraindicado hacerse un microblading? Sí, 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 sí. Hay casos en los que, bueno, psoriasis, pieles atópicas, que se usa, embrote, personas diabéticas, en casos muy, sí, porque la cicatrización es más lenta, en personas diabéticas que no estén controladas o que estén en un pico, en una crisis, ¿no? Vale. Generalmente fuera de ahí, por ejemplo, lactantes se puede, aunque se suele decir que no, pero las personas profesionales y dedicadas a esto dan el ok perfectamente al microblading, e incluso embarazadas, también los ginecólogos y ginecólogas dan el ok en cierto mes. Y fuera de ahí, bueno, hemofílicos, obviamente, tampoco. Y fuera de allí, poco más, ¿eh? Tienen que ser, bueno, o gente que tenga alergias muy definidas a ciertos productos metálicos o a ciertos componentes que pueda tener el pigmento. Pero fuera de allí... Esto me parece súper curioso porque yo estoy segura que hay gente que va con alguno de estos problemas y va a algún sitio y le dicen, sí, 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 adelante, siéntese. Sí. Entonces yo siempre, en cada episodio de la huella de la piel, da igual de lo que estemos hablando, que siempre insisto en la necesidad de profesionales, ¿verdad? De acudir a un profesional. Y de informar, ah, también que estén tomando anticoagulantes. Ahí si no hay negocio, no hay manera, no podemos tener ningún acuerdo. O sea, 15 días antes del tratamiento, 15 días después, no se puede tomar ningún tipo de anticoagulantes. Pero es que es eso, ¿no? El poder de la información. Claro. Yo creo que la profesionalidad está en eso, en informar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué va a pasar. Y tú, como cliente, decís, oye, ¿lo hago o no lo hago? Es un tratamiento que es ser invasivo. La verdad que es una cicatrización prácticamente veloz. Pero sí tienes que dar toda la información. Claro. Hay muchas veces que yo creo que hay gente que a lo mejor se echa un poco para atrás, pues las típicas leyendas urbanas o mitos. Es que duele mucho. Es que, bueno, pues para empezar, hay gente que piensa que es como un tatuaje, lo que comentabas. Exactamente. O es que se me va a quedar la ceja fatal hasta que luego todo eso se caiga y ya la vea natural. Vamos a poner un poco los puntos sobre la silla. Exactamente. Realmente es doloroso. Ya hemos dicho que no es un tatuaje. Sí. ¿Cuánto tardamos desde que salimos del salón o desde esa primera sesión hasta vernos bien? Sí. Bueno, mira, eso del dolor es relativo porque todas tenemos el umbral del dolor diferente. Yo personalmente tengo siete años trabajando sin anestesia. Yo no utilizo anestesias porque parte de mi resultado sí tiene que ver con el no utilizar anestesias, pero, bueno, pues realmente no es que sea un dolor excesivo. Es juece, arde un segundito, pero te digo, depende también del profesional cómo lo trabaje. Yo personalmente, en mi método, yo una vez que ya diseñé y ya empiezo a trazar, o sea, a hacer las microheridas, son microheridas controladas, obviamente, pues nada, a lo mejor yo me tardo 10, 15 minutos. Es algo tolerable, perfecto, que no pasa absolutamente nada. Luego, si es verdad que hay que explicarle muy bien a la clienta o al cliente lo que tiene que pasar y lo que va a pasar, es una regeneración de la piel. Tardas un mes en regenerar, por lo cual en un mes vas a ver qué cantidad de pigmento has perdido. Vale. No ser un tatuaje, va a haber una pérdida de pigmento, por eso la necesidad de una segunda sesión, más o menos entre uno y dos meses, ya luego sí, una vez al año. ¿Y qué va a pasar? El primer día sales enrojecida, obviamente, te irritas. El segundo día, en mi caso, a mis clientas no les sale ningún tipo de costra porque les mando a hacer un aftercare muy específico. No hay ningún tipo de costra, pero sí se van a ver más oscuras. Claro. Y eso es porque cada pelito por dentro tiene que tener una coagulación. Entonces, es lo que va a hacer que el día dos te veas más oscura. A partir del tercer día se va bajando y luego entre el día 10 y 14 parece que desaparecen, muy importante, pero no, es una estabilización del pigmento y luego vuelves a ver el color y al mes vemos que la cantidad de pigmento que se ha perdido se hace una sesión segunda y luego a partir de ahí un mantenimiento anual. Vale. Pero no quiere decir cada 12 meses, quiere decir que una vez al año como a tu dentista, claro, tienes que ir a ver a tu artista de las lejas para que se mantenga en condición. No es para siempre, no es para siempre bonito, es para siempre si tú lo vas manteniendo. Claro. Pero muy importante, el cuerpo no va a eliminar al 100% ese pigmento solo, eso yo siempre se lo explico a mis clientas, no va a suceder. El día que quieras eliminarlo al 100%, para eso hay láseres específicos, que no hay que tenerles miedo, tienen que ser láseres específicos, hechos únicos y exclusivamente para la remoción del pigmento, con el que estás a salvo, no le pasa nada a tu pelo, no le pasa nada a tu piel, limpiamos, es como querer pintar una pared 18 veces, no se puede, llega un momento en que tienes que decir, oye, voy a raspar un poquito y luego sigo, pues pasa eso, fuera de allí, no hay más. Claro, porque justo, mi siguiente pregunta iba un poco por ahí, es un trabajo tan personalizado, que qué ocurre si no te gusta el resultado, cuánto tienes que esperar, imagínate, pues que he pasado el mes, los dos meses, dices, pues es que sigo sin verme, no me convence, cuánto tiempo deberías de esperar para poder retirártelo, si es que dices, mira, un mes, que no voy a aguantar más, un mes, al partido del mes podrías, un mes, exactamente, bueno, a mí no me ha pasado, eso solo pasa, si vas a ser poco profesional, soy muy afortunada, no me ha pasado, porque es verdad que, hombre, también tengo el beneficio de la naturalidad, entonces, pues bueno, ¿no? Pero, o si viene alguien con mucho temor, que yo lo entiendo, hay que llegar y decir, yo solo quiero tres pelos, ¿sabes? ¿no? Sí. Y que además yo también les digo, bueno, vamos a ver, ¿qué tres pelos crees tú que necesitas? Bueno, son tres, son siete, pero el chiste es, no es la cantidad de pelos, sino saber dónde ponerlos, claro. Entonces, ahí la verdad que si yo no he tenido, bendito Dios, hasta el día de hoy esa situación, pero el día que pase, tampoco pasa nada, ya te digo, hay herramientas, me dice un día, hace no mucho una clienta, es que ahora está de moda el láser, no es que esté de moda, es que antes no teníamos esa herramienta, claro, o sea, no había esas herramientas, se hacía la remoción del pigmento con otro tipo de láseres, que a consecuencia sacaban ese pigmento, pero no estaban hechos específicamente, ahora ya los hay, y es una maravilla. Y con este tema de las tendencias que comentábamos, ahora se llevan gruesas, luego finas, luego tal, podría ocurrir que una clienta se hace el diseño de la cesa y se la hace gruesa, dentro de X meses dicen, no, ahora se llevan finas, me hago el láser, me hago fina, pero de repente vuelven a llevarse gruesas, quiere volvérselo a hacer, ¿habría algún problema? Hombre, claro, a ver, no, no habría ningún problema, si estás con el profesional correcto, tanto de la pigmentación que te vas a estar realizando, como del que te va a hacer la remoción del pigmento en un láser, no, o sea, realmente problemas si estás con las personas indicadas, no habría, más que el que, bueno, tendrías que invertir en sus cejas una cantidad. Luego, otro punto también importante, es que yo creo que esto no es la panacea, es decir, no se acaba de, no te terminan de salir los pelos y ya no te tienes que volver a quitar ningún pelo nunca más, es decir, tienes que seguir cuidándote las cejas como habitualmente, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el mantenimiento idóneo? Mira, a mí, personalmente, creo que una de las cosas que identifican a mi método, te voy a decir cuál es, es que una vez que se van y yo las veo, repito, durante el año, en el mes que cada piel le corresponde, porque no es la misma una piel grasa que una piel seca con una piel mixta, una piel grasa tendrá que volver a lo mejor durante el año, en el mes seis o siete, y una piel seca a lo mejor en el mes diez o doce, ¿no? Pero cuando yo las veo de vuelta, pues realmente lo que tienes que tener de mantenimiento es, a mí me gusta meter todo el pelo existente en tu ceja dentro del diseño que te voy a realizar, ¿para qué? Una, para aprovechar todo ese pelo que pueda dar ese volumen y ese diseño y recuperar, porque si está ahí es por algo. Claro. Y a lo mejor son tres o cuatro pelitos los que hay que quitar, bueno, porque a lo mejor en medio párpado no tiene sentido, no me está afectando nada el diseño, pero a lo mejor en la colita hay cuatro pelitos que digo, voy a retirarlos porque si no me hace triste la mirada, pero es un mantenimiento muy sencillo, yo les explico, realmente no es, no ha llegado nadie que llegue y diga, es que ahora me tengo que mantener más que antes, no, para nada, porque hay que tener mucho cuidado, repito, todo el éxito está en el diseño correcto, si no es el diseño correcto, muchas veces llegan con trabajos a lo mejor de otros años, de otras profesionales, que yo respeto enteramente, por supuesto, pero a lo mejor se les complicaba un poquito más la vida, porque decían, es que decidieron levantarme la colita, entonces me hacen depilarme toda la colita, porque inventaron una colita nueva, entonces claro, entonces una, estamos perdiendo pelo, valiosísimo, de tu ceja que tienes que cuidar, y dos, pues le estamos complicando la vida, entonces yo personalmente sí procuro que sea el mínimo mantenimiento, para que sean muy felices. Claro, igual que comentabas antes, los tipos de pieles, que afectarán de una manera u otra, ¿hay algún momento del año en el que sea mejor hacerlo? Pues sí, hay gente que dice, uy, yo en verano no me lo hago, porque entonces no voy a poder tomar el sol, yo me lo hago mejor en invierno, oye, en invierno no, porque tal. ¿Cuándo sería el mejor momento para hacernos un microbrito? Mira, a mi parecer es un gravísimo error creer que no puede ser en verano, por ejemplo, que es cuando más lo necesitas, estas playas, estas piscinas, sales divina con ese color de bronceado, que uno ve las fotos y dices que en verano todo el mundo está ideal, claro, tienes cara descansado y bronceado, estás maravilloso, entonces ahí es donde yo creo que tienes que tener las cejas sin duda ninguna, las puedes hacer en cualquier época del año, simple y sencillamente que sepas que los 10 días posteriores al tratamiento, te tienes que cuidar del sol, de saunas, de piscinas, de ejercicios, de láseres, cualquier tipo de láser en la cara, cualquier tipo de ejercicio aunque no sudes, es importante, entonces tú sabiendo que los 10 días posteriores te tienes que cuidar, luego pasados los 10 días, yo siempre les mando un protector solar de pigmento específico, para todo el año, para verano y esa es la única herramienta que tenemos para cuidar nuestro pigmento, o sea que en cualquier época del año te puedes hacer un tratamiento de microblading, sin duda ninguna, repito, sabiendo que los 10 días posteriores tienes que tener esos cuidados, pero fuera de allí, otro mito fuera, otro mito fuera, o sea es que no, dicen, pero es que solo me voy a esperar invierno y digo, bueno, si lo que queremos es que no se nos derritan las cejas y salir enmarcadas de la piscina y de la playa y estar espectacular, a lo largo de todos estos años me imagino que habrás visto muchas cejas, ¿cuál es la mayor aberración que te has encontrado? Pues mira, tres cejas en una cara, o sea, o sea, tres colas, o sea, era una cola de pescado en cada lado de las cejas, o sea, de tres colores diferentes, de tres etapas diferentes de su vida, de tres personas distintas que le trabajaron en esas cejas, entonces eran rosadas, verdes y moradas, o sea, teníamos los tres colores, la señora encantadora, la verdad que una historia de vida que llegó, me contó que se lo habían regalado el cumpleaños para venir a verme, vamos, para mí un honor, ¿no? Tremendo el que yo sea su regalo de cumpleaños, y bueno, desgraciadamente en ese momento le digo, no puedo trabajarte, fue al láser, y después de casi un año, porque sí hubo varias, se tuvo que hacer varias, muchas sesiones, ya pude trabajar sus cejas, y fuimos muy felices, y lloramos, como si nos abrazamos cuando vimos esas cejas hechas, pero, porque sí es importante, repetimos, no solo vanidad, la seguridad de la persona, y pues bueno, el decir es que, ella antes se peinaba de rayo en medio, para que le tapara las cejas, y luego ya andaba con el pelo recogido, entonces tú dices, claro, o sea, es que volvió a ser ella, no es algo meramente de vanidad. ¿Qué es lo peor que le podríamos hacer a nuestras cejas? Ay, Dios mío, tantas cosas. Mira, primero, hay una, hay una equivocación, en cuanto a que creemos que para elevar las cejas, tenemos que, justo arriba de las cejas, hacernos este, ese hoyo, depilarnos, entonces te queda un efecto espermatozoide, que es la cabecita gordita, luego sube, 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 y listo. Es una de las cosas que a mí me parecen más horrorosas, porque de ahí no se elevan las cejas, las cejas se elevan del pico de las cejas, o sea, de arriba del pico de las cejas. Entonces, esa es una de las cosas que yo más he visto, ¿no? La mala paraxis, el decir, bueno, no tenemos por qué saberlo, no todos sabemos profesionales de todo, está claro. YouTube ha hecho mucho mal, TikTok también, últimamente, o ahora estos filtros que dicen, pues, me sobra la mitad de la ceja, y se vuelan la mitad de la ceja para elevar una mirada equivocadamente. Esas son de las cosas que yo sí sufro un poco cuando veo que las jovencitas tienen unas cejas divinas, hermosas, preciosas, nuevas, y hacen eso, y digo, madre mía, qué razón tienen nuestras madres cuando nos dicen, no te toquen las cejas. Totalmente, totalmente. Y para terminar, Anabel, ¿qué truco, qué tip, qué consejo nos darías para tener una buena mirada? Sí, bueno, mira, primero, alejarse de la pinza si no la sabes usar, eso está claro. Ir a un buen profesional. Yo entiendo, hay muchas veces que dicen, ya, pero bueno, yo no puedo estar yendo a cada rato por los motivos y razones que sean, ok, entiendo, entonces digo, bueno, pero a lo mejor ve tres veces al año y que el mismo profesional te diga cómo irlas manteniendo, o cuando vas a ir a hacer tu visita, o definitivamente si no sabes arreglar tus cejas, si no vas a acudir a un profesional y quieres limpiar tus cejas, solamente lo que tú ves que está muy alejado del diseño de las cejas, es preferible que no haya forma a que haya una mala forma. Genial consejo. Genial consejo, sobre todo lo que decías, cuando somos jovencitas que estamos ahí pinza en mano. Sí, porque luego vienen los arrepentimientos. Efectivamente. Todas en algún momento vemos esas fotos y decimos, ay, Dios mío. Y todo nos pasa factura, porque luego de ahí vienen esas calvitas que vemos luego con él. Claro. Sí, de por sí, de manera natural vamos a perder colitas y entrecejos, eso es un hecho, pues para qué adelantar el momento. Totalmente. Muchísimas gracias Anabel por acompañarnos en La Huella de la Piela. Gracias a ti María, encantada. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias.